Bueno, seguimos hasta las 11 y ahora recibimos a un lujo, un invitado de lujo para esta mañana en Radio Rebelde. Hablamos de nada más y nada menos que el ex Ministro de Trabajo y ex Embalajador Argentino en México, el señor Carlos Tomada. Carlos, muy buenos días, Tomás García, te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Pensé que cuando hablaba de tanto lujo pensé que habían invitado a otro. No. Pasó de largo. Está muy bien ganado lo de lujo, por eso queríamos hablar con vos. Pero primero hay una noticia, ¿no?, de actualidad total que tiene que ver con lo que pasó en la Embajada Mexicana en Ecuador. ¿Vos cómo analizás que pase algo así? Vos que estuviste hace poco en una embajada, ¿no? ¿Cómo viviste esta noticia? Bueno, acabo de estar en contacto con distintos amigos y gente representativa de la política internacional de América Latina, porque creo que hay que extremar el repudio, el rechazo. Yo, por supuesto, doy por descontado que nuestra Cancillería no va a hacer nada, pero es una atropelía nunca vista. Yo digo más, yo digo que nos están probando, nos están midiendo el aceite, hasta qué punto pueden cargarse, lo que se les dé la gana, basarse al cuarto, el derecho internacional en general y el derecho de asilo en particular. Digamos, para el oyente que no sabe el detalle, lo que ha ocurrido es que Jorge Glash, el dirigente político de Ecuador, se asiló en la Embajada de México y el gobierno ecuatoriano dio alguna vuelta y finalmente entró a la Embajada de México luego de romper relaciones, en fin, todo eso, y no, detuvo y en estos momentos se está desaparecido. Digamos, es una locura lo que estamos observando. Se decía que podía llegar a ocurrir, pero nadie pensó que efectivamente ocurriera como ha ocurrido, así que detení modesto lugar y, bueno, haré todo lo que pueda, pero rechazo ese tipo de atropellos y lo digo con la plena conciencia de esto que acabo de señalar. Es un anticipo de lo que puede llegar a ocurrir en otras situaciones. Y estoy hablando del derecho de asilo para todos y todas, ¿no? De cualquier país y frente a cualquier sistema o régimen. Totalmente, la verdad que es muy preocupante y esperemos que se pueda llegar a hacer un repudio masivo en todos lados, cosa de ponerle un freno, ¿no? El grupo de Puebla acaba de hacer uno muy breve y ahora está preparando uno más extenso y fundado. Pero me parece que tiene que haber rechazo de todas las cancillerías y sinceramente lo digo, no de las cancillerías que estén a favor o en contra de una postura política u otra. Tiene que ser un rechazo de la comunidad internacional, porque esto es gravísimo y además exigir la aparición de José Gladstone. Claro, totalmente. Totalmente. Y se suma a otros episodios diplomáticos contra México, ¿no? También. Sí. Porque podemos sumar lo que pasó con nuestro presidente, por ejemplo. Bueno, pero nuestro presidente es parte del problema, digamos, ¿no? En el sentido de que tiene una particular vocación por el papelón internacional y por pelearse con dirigentes y representantes, incluso empresarios del mundo. Bueno, no sé con qué no logro percibir el objetivo más allá del intenso macartismo del exportador, pero es una pena. En particular con México hemos retrocedido todo lo que se podría haber ya avanzado, consolidando una relación que tiene mucho espacio para desarrollarse todavía, digamos. Y de algo me agradó de mi estadía en México fue todo lo que hay para hacer. Y, bueno, por supuesto que no. Algo hice, pero no todo lo que pienso que se puede hacer. La relación bilateral entre México y Argentina es una relación que todavía está infravalorada, digamos, por decir, no sé si es preciso ese término, pero México y Argentina deberían estar mucho más cerca como lo acreditan sus antecedentes, ¿no? Tenemos historias parecidas, tenemos idiomas parecidos, tenemos un tráfico cultural importante desde siempre, dentro de los 132 años de relación bilateral, que estuvo el asilo que México tan generosamente le dio a miles de argentinos y argentinas, en fin, hay una serie de activos, pero un tráfico, un intercambio comercial, por ejemplo, que es inferior al que tienen Chile y Colombia con México y además una falta de fluidez en el vínculo que mejoró mucho durante el periodo que terminó el 10 de diciembre, pero que, bueno, hay que seguirlo trabajando y también reitero, más allá de fobias o de acusaciones que no ayudan en nada. Carlos, ¿cómo ves lo que está pasando desde la Secretaría de Trabajo? Porque hace un ratito escuchábamos a Caputo diciendo que, por ejemplo, las paritarias de camioneros no las va a homologar porque, bueno, no están bien, no están bien como se arregló, o sea, se mete cuando son beneficiosas para los trabajadores, se mete para no homologarlas, y por el otro lado hay muchos despidos ahí en ese sector que también tienen que ver con lo que quiere hacer, ¿no?, a través de la Secretaría de Trabajo. Vos que estuviste tantos años ahí, ¿cómo estás viendo estos movimientos ahí? Con lo que él no quiere hacer en realidad. Porque, la verdad que no sé quién es Caputo en términos de una paritaria firmada por el sindicato y la Cámara, ¿no? Yo, sinceramente, que ellos tengan una idea de cuál sería un número razonable para su plan económico, bueno, puede ocurrir, puede hacer una declaración ahora. Hacer lo que están haciendo, que no homologando los acuerdos a los que llegan la parte sindical y la parte empresaria en la libertad que presupone la negociación colectiva, salvo que haya habido alguna novedad que no me he enterado, que se acabó la libertad de negociar colectivamente en Argentina, es algo absolutamente criticable y revela que, entre otras cosas, que aquello de que iba el gran enemigo del gobierno que asumía era la casta, bueno, ahora tenemos claro quién era la casta, la casta eran los trabajadores, son los trabajadores, son los jubilados, son los trabajadores públicos, son los habitantes de nuestras provincias y la verdadera casta, la de verdad, la que manda, la que, ¿no? Tomemos la definición básica de casta, que es el círculo cerrado, el i, ¿no? Esa es la idea que, no sé si tanto el diccionario, pero la que conocemos todos cuando hablamos de casta, es la que está gobernando junto con mi ley, más aún, creo que son los que efectivamente están gobernando más allá de mi ley. Y se nota mucho en el tema laboral, se nota mucho en el tema laboral, porque a mi ley, persona, al individuo que está al frente de la presidencia, la verdad que el tema laboral no le importa demasiado, ni a él ni a él ni en general, son bastante ignorantes del tema, porque, bueno, están como más en la macro, en el siglo XIX, pero en la macro, ¿no? Pero sí los que mandan. Por eso es interesante verlo. Los que realmente mandan, ellos sí son conscientes de que necesitan hacer una reforma laboral, sí necesitan quitar derechos, debilitar al sindicalismo, legalizar la informalidad, porque ellos hablan del trabajo informal y en realidad es el mundo que ellos quieren, ¿no? Un mundo de trabajadores sin derechos, como lamentablemente es el mundo del trabajo informal y que tanto se hizo para combatir y ha vuelto a crecer mucho. Es el escenario que ellos quieren, porque en el ámbito del trabajo informal es precisamente donde no hay sindicato, donde no hay convenio colectivo, donde no hay salario mínimo, donde no hay cargas sociales, donde no hay derecho. Entonces, su objetivo es, y yo lo digo, no estoy jugando con las palabras, ellos, el proyecto de ley, de este intento de reforma laboral decimonónica que por ahora está parada, pero van a volver a la carga, insisto, porque hay sectores que claramente quieren que haya una reforma laboral en la Argentina que obviamente no resuelve ninguno de los problemas en la Argentina, ninguno. Más aún, reformas laborales en este sesgo no resuelven ni siquiera los problemas que sí hay en el mundo del trabajo en la Argentina, por supuesto que los hay, empezando por los bajos salarios. Pero ellos van a volver a insistir con la reforma laboral porque necesitan y saben que por un lado tienen que legalizar a los informales, hay artículos concretos que van dirigidos a eso, ellos sueñan con la desaparición, además del derecho laboral, ellos creen que los ciudadanos somos todos iguales en la relación laboral, entonces yo soy igual a Paolo Roca y el trabajador de la industria de la alimentación es igual a Pagani, entonces que tiene que haber una negociación directa entre la patronal y el trabajador sin la intermediación sindical, entonces eso también forma parte de esta búsqueda de legalizar la informalidad que trae la reforma si es que van a insistir con la reforma anterior. Así que creo que ese objetivo de no homologar es un anticipo de lo que ellos están pensando con respecto al rol de los trabajadores y de los sindicatos, y lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo, para mí seguir haciendo siempre el Ministerio de Trabajo, es una pena, es un horror, no han reparado en si eran narcis, si eran contratados o son de planta, nosotros durante la gestión habíamos regularizado mucho al personal, nos habíamos preocupado, por supuesto que no lo habíamos logrado totalmente, pero en el Ministerio hicimos muchos concursos de manera sistemática, pero ellos eso no les importa, me acabo de enterar ayer a última hora que largaron 100 más, eran 570, ahora hay 100 despidos más, con lo cual están afectando las tareas propias y las competencias y las responsabilidades que tiene el área laboral, y me han dicho que incluso han echado a todos los mediadores, los que intervienen en las paritarias, con lo cual ese personal que está altamente capacitado para manejar el conflicto laboral, ahora no sé cómo se van a arreglar, creo que obviamente van a limitar la inspección del trabajo, ellos no quieren que haya inspección del trabajo, control del trabajo de centro, de trabajo con derechos, así que nada, yo estuve los otros días allá, cuando fue el día de la movilización frente a mi Ministerio de Trabajo, fui a llevarle mi solidaridad a los compañeros que durante tantos años tuve la oportunidad de valorar, conocer y respetar su trabajo, así que en fin, seguiremos en eso, tratando de parar esta hemorragia, ¿no?, y este plan de desmantelamiento nacional que está llevando adelante mi mente. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo Rino. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te quería consultar por un tema tal vez vinculado a esta lógica interna, ¿no?, del gobierno de Javier Milei que describías, que es, que recrudeció en estos días por el intercambio pugilístico entre Emiliano Giacobitti y el vocero Adorni, pero que es esta política del gobierno nacional básicamente de financiar las universidades e intentar cerrarla por otros medios. ¿Cuál analizas que es el objetivo, o la búsqueda del gobierno atacando así a la educación pública? Mirá, son varias, ¿no?, las razones. Una es el principio del ajuste por el ajuste, ¿no?, que rige como norma, la podría poner en el franciscicio de algún edificio público, pero en el caso que vos señalás en particular, creo que hay otro, hay otro objetivo. Había una frase conocida de algunos de los jerarcas nazis que decía cuando oigo hablar de la cultura me llevo la mano al cinto, ¿no?, como diciendo ahora, busco el revólver. yo creo que este gobierno tiene un problema con la cultura, que es un problema ideológico, atrás a cien años, no importa, pero es un principio. Es conceptualmente definir al área de la cultura como un área peligrosa, como un área subversiva, como un área donde se piensa, y eso no es bueno, y donde, por supuesto, en el colmo de la torpeza y de la ignorancia, donde fundamentalmente se propagan y se difunden ideas comunistas, comunistas, ideas de izquierdas contrarias a las políticas del libre mercado, ¿no? Lo digo particularmente porque es lo que está, bueno, mal lo ha dicho él también, el presidente, él cree que en la facultad de ciencias económicas se enseña marxismo en cuotas, digamos, no tiene ni idea, ni idea, parece mentira la ignorancia de este hombre en la facultad de la Argentina y en particular en la Universidad Nacional de Buenos Aires se puede apreciar de ser un ámbito donde se aprenden, se conocen y se estudian todas, todas las doctrinas y las distintas dimensiones de la ciencia son abarcadas con una amplitud que realmente no se enorgullece, se olvida y se podría aprender algo de que la Universidad Nacional de Buenos Aires es una de las mejores universidades del mundo y que el sistema universitario argentino en general este que ampliamos durante tantos años cumple un rol fundamental, fundamental en la formación de nuestros jóvenes y es parte yo diría identitaria de nuestra cultura, lo que pasa es que este gobierno está empeñado en que la Argentina desaparezcan los derechos sociales, laborales, de todo tipo, exactamente así, porque eso no solamente va, piensan ellos, que le sirve a su plan, sino porque además yo personalmente creo que si eso llega a ocurrir, que llegan a cumplir ese plan, no vamos a conocer, no vamos a reconocer la Argentina que va a emerger después de este periodo tan salvaje que estamos viviendo, ¿no? Hasta se va a perder la superestructura identitaria de nuestro país, realmente lo pienso, realmente me preocupa.